Buenas amigos del canal, para los que no me conozcan, soy Animake y vengo a presentaros una guía de un personaje bastante gracioso, The Fix, el experto en explosivos. ¡Esto va a ser la bomba! Bueno, para la gente que me acaba de ver por primera vez, vamos a hacer lo siguiente. Como siempre, primero explico las habilidades, luego explico el orden de prioridad de las habilidades, luego los objetos y luego enseñaré esa escena del juego para más o menos veáis como es el personaje. Lo primero es su pasiva, Mecha Corta, el siguiente ataque básico de Zigg, y fije daño mágico adicional cada 12 segundos. Reduciremos su enfriamiento cada vez que usemos una habilidad. Esta habilidad viene muy bien para lasitear o para dar un golpe a un campeón, ya que duele bastante. Ahora, subiremos la habilidad más importante, Bomba Rebotante. Es una bomba que podemos lanzarla de dos formas, o directamente hacia un objetivo, o si la lanzamos hacia mitad de rango, suele la bola rebotar. Esta habilidad viene muy bien porque tiene muy poco cede y hace bastante daño. Una habilidad poco importante y que nos sirve más para asaltar es Carga Concentrada. Como sabéis, es una carga explosiva que detona a los 4 segundos o cuando le volvamos a dar de nuevo. Cuando lo tiramos a un enemigo, sale derribado y si nos da a nosotros también, salimos volando. Esta habilidad yo la uso defensivamente para poder escapar del enemigo. La siguiente habilidad que tenemos es Campo de Explosivos. Como sabéis, son las minas que te las pica al suelo y cuando un enemigo se acerca a ella o las pisa, o se las tiramos encima, que es lo mejor que podemos hacer, infligimos daño mágico y lo ralentizaremos un 40% a nivel máximo durante 1,5 segundos. Cada vez que activamos más minas, hacemos un 40% más de daño que las otras minas. Como veis, las minas se desactivarán más o menos a los 10 segundos. Por último, tenemos su definitiva, Mega Bomba Incendiaria. Esta habilidad tiene muchísimo alcance, un alcance de 5300, y esta habilidad lo que hace es que tira una bomba hacia un lugar y hace un gran daño en área. Esta habilidad sirve mucho para impedir que los enemigos capen. Como estáis viendo en la imagen, desde nivel 1 subiremos Bomba Rebotante, y será nuestra prioridad. ¿Por qué? La Bomba Rebotante tiene muy poco CD y hace mucho daño, y no interesa mucho para aguantar la línea del medio. A nivel 2 subiremos solamente una vez carga concentrada para poder saltar de los enemigos o derribar a los otros. A nivel 4, y priorizaremos después el campo de explosivos, porque se lo tiraremos encima a los enemigos para poder ralentizarlo un poco más, y encima, cada vez que se han impactado por otras minas, haremos un 40% más de daño, y como siempre, respetaremos la prioridad de la definitiva de la Mega Bomba Incendiaria. Ahora, vamos a hablar de cómo equipa a Zigg. Cuando empecemos el juego, nos pillaremos botas de adversidad y 3 pociones de vida. Para la gente que no lo sepa, las 3 pociones de vida nos dan más supervivencia. Cuando volvamos por primera vez a base, nos pillaremos 2 anillos de Doran. Como sabéis, nos da la regeneración suficiente para aguantar el carril del medio sin problemas, además de ganar vida y poder de habilidad. En el vídeo anterior se me olvidó poner la bota, en este no, ¿vale? Y nos pillaremos la bota de hechiceros. Como sabéis, la bota de hechiceros nos da penetración mágica, y como somos magos, nos interesa bastante. Nos pillaremos ahora el objeto más importante de los magos, la gorra morta de Baski. Lo que más nos interesa es su única pasiva, que nos aumenta un 30% el total de nuestro poder de habilidad. Ahora, el siguiente objeto que debíamos pillarnos, debería ser un bastón de vacío. Como sabéis, si un enemigo se pone en resistencia mágica, con el bastón de vacío penetraremos mucho su resistencia mágica y lo bajaremos bastante. Otro objeto más que pillaremos, será el ceto de cristal de relay. Como sabéis, nos da vida, poder de habilidad, y su única pasiva hace que ralenticemos a los enemigos. Ralentizar enemigos no es tan efectivo, ya que ralentizamos con el campo de explosivos, pero nos interesa bastante porque aumenta nuestra supervivencia. Ahora, el objeto que pillaremos, será la tenaza de muerte línea. Como sabéis, nos da poder de habilidad, recreación de maná, una única pasiva que nos da reacción de enfriamiento, y lo que nos interesa es su única activa, que infligimos daño al campeón objetivo, por el valor del 30% de nuestra vida actual, es decir, el 3,5% por cada 100% de poder de habilidad. Esto lo que nos hará es derretir directamente a un campeón enemigo. El último objeto es el más polémico, pero sinceramente nunca ha llegado a necesitarlo, porque siempre ha acabado antes del juego. Bueno, el último objeto podría ser, por ejemplo, una voluntad de los antiguos, ya que nos da succión de hechizo, y un aura para que los compañeros también ganen succión de hechizo y poder de habilidad. Lo vendría muy bien para aguantar más nuestra supervivencia. También, en caso de que tengamos mucho problema con los enemigos, podríamos pillar un reloj de arena de Zonia, que, como sabéis, nos da armadura, poder de habilidad, y podría ponernos nuestra única activa, que nos hace invulnerable durante dos segundos. Eso, más el último objeto, es para vuestra elección. Bueno, os voy a enseñar un truco. He tirado la ulti, cosa que fallé, pero como veis, os voy a enseñar que las canicas, como se suele decir, las minas, las canicas, ¿vale? La bomba se la tiramos a la gente, pero las canicas se la tiramos a los pies de los campeones enemigos. ¿Por qué? Ya, si se lo pone a los pies, tiene la posibilidad de que se lo coma, y tiene que volverse, y daremos más daño porque está más ralentizado. Es decir, cada vez que se coma más mina, más daño hace. Bueno, pues no he puesto este ejemplo porque ZIG es muy sencillo y se juega siempre igual. Es decir, minas a los pies y vamos tirando bombas. Pues bueno, pues muchísimas gracias por verme. Espero que haya gustado el vídeo y que os sirva. Me pidieron esta guía de ZIG hace ya bastante tiempo. La he subido lo más rápido, ¿verdad? Sinceramente. Y bueno, pues como siempre os digo, suscribiros si queréis, pedidme la guía que queráis, yo lo haré lo más rápido posible. Y muchísimas gracias por verme. Y un saludo.